Está internada y grave, la reina de mandato cumplido, Juliana Lukoski, después de un grave accidente sufrido ayer. Sucedió ayer en horas de la tarde, iba con su pareja en moto, así quedó la moto y así quedó el vehículo Dodge, con el que impactaron de atrás. Algunas versiones hablan de la velocidad con la que venía el vehículo menor, la moto. La joven de 28 años está, como decíamos, internada en el hospital central, el novio también, pero la mayor parte de las heridas se las llevó ella. Vamos a compartir el informe. Juliana Lukoski continúa internada en el hospital central en muy grave estado y con pronóstico reservado. La ex reina nacional de la vendimia fue sometida ayer por la noche a una cirugía y quedó en terapia intensiva. La joven de 28 años tiene politraumatismos graves, varias fracturas y presenta neumotórax. Según informaron desde el nosocomio, se le realizó en las últimas horas una laparotomía exploradora, estabilización de pelvis, conductores externos, tracción de fémur y una craniotomía. Debido a su delicado estado de salud, permanece con asistencia respiratoria. El papá de Juliana, Mario, en diálogo con Radio Nihüil expresó su dolor y pidió que toda Mendoza rece por ella. Eso, varias cirugías, varias cirugías y está estable, está estable, pasó la noche y hay que esperar que evolucione. Ha pasado varias cirugías bien, las pasó favorablemente, así que está estabilizada, está estable y solamente hay que esperar que pasen las horas. Y pasaron varias horas y eso es favorable, tenemos mucha fe en Dios. Por su parte, Ricardo Luna, novio de Juliana y quien conducía la moto, evoluciona favorablemente y permanece en sala común. Se espera que sea dado de alta en el transcurso del día. Fue imputado por lesiones graves culposas y quedó, por el momento, en libertad. Y con ese último dato nos vamos a quedar porque tenemos que decir que el fiscal de tránsito, Fernando Junta, decidió la imputación. En este caso es lesiones graves culposas en perjuicio de Juliana Lukoski. Asimismo, atento a la pena amenazada por el delito que ha ordenado su libertad. Dicha calificación puede ser modificada a lo largo de la instrucción y todo depende del desarrollo del proceso de las últimas horas y cómo sigue Juliana con su estado de salud. Bueno, la medida se llevó adelante en el hospital central donde el hombre también permanece identificado. La modificación de la calificación depende de los elementos probatorios que se agreguen con posterioridad y del estado de salud de la joven. El fiscal Fernando Junta ya trabajando desde muy temprano en la situación de la imputación del ciudadano Ricardo Luna, quien conducía la moto.